Continuamos con más, yo le sigo agradeciendo su compañía y mire, como le hemos venido platicando, ya estamos a unos días, a unas semanas de que se dé el cambio de administraciones en el estado de Guanajuato, en los 46 municipios del estado de Guanajuato. Y yo quiero platicar particularmente de uno y quiero agradecer muchísimo al presidente municipal electo de Salvatierra, José Daniel Zámano Jiménez, que hoy nos acompaña en este día para platicarnos y compartirnos precisamente el futuro de Salvatierra, lo que se está trabajando en este momento ya por Salvatierra, lo que viene para Salvatierra. Y de verdad le agradezco mucho al presidente municipal electo que nos acompañe para platicar justamente de estos temas que son importantes, que toda la gente escuche lo que viene para Salvatierra. Te agradezco mucho, José Daniel. Muchas gracias, el gusto es mío y agradecerle el espacio a Expresa TV y bueno, en esta linda mañana de jueves, muchas gracias. Muchísimas gracias de verdad por compartirnos un poquito de lo que viene para Salvatierra. Ahora, ¿cómo fue este proceso electoral? Decíamos que en el municipio de Salvatierra no solo se da el tradicional cambio de administración que ocurre cada tres años, en este caso se da un cambio también de partido político. Después de varios años en el poder, el Partido Acción Nacional, hoy también se busca una nueva visión, un nuevo rumbo, unas nuevas ideas para transformar a Salvatierra, para llevarlo a otro cambio, a una transición diferente. Y viene el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional de tu mano. ¿Cómo ha sido este proceso político? ¿Cómo fue este proceso político? ¿Cómo fue el proceso de elecciones, las campañas, lo que viene, lo que viene políticamente? Claro que sí. Quiero comentarte que nuestro proyecto de campaña, nuestro proyecto de gobierno, resultó de una encuesta que se realizó dentro del Partido Morena para definir al candidato a la presidencia municipal. Fuimos el único proyecto ciudadano y el único partido político que definió a su candidato y a sus candidatos por medio de la encuesta ciudadana. Fuimos votados dentro de una encuesta y resultamos beneficiados del conocimiento de la gente de Salvatierra. Salimos a la candidatura, desde luego que hicimos un proyecto de unidad en Salvatierra y bueno, el triunfo fue histórico en Salvatierra. Sí. Después de más de 20 años, regresa a la izquierda a gobernar el municipio y lo hace de la mano de Morena, lo hace de la mano de los ciudadanos. Tuvimos un triunfo histórico, más de 24 mil votos. Tenemos mayoría calificada en el ayuntamiento y de ese tamaño también es la responsabilidad con los salvaterrenses. Gracias. Ahorita que comentas precisamente esto del ayuntamiento, de buscar los mejores perfiles que te acompañen dentro de lo que hoy ya, como bien comentas, será mayoría calificada en tu cabildo. ¿Cómo es la relación en este momento con el ayuntamiento? Tu ayuntamiento, perdón, ya te has sentado a platicar con ellos. ¿Cómo está esta relación? Sí, la relación dentro de Morena con mis regidores es una relación de mucha cordialidad, de mucho trabajo, de mucho compañerismo. Compartimos la misma visión de nación, la misma visión de gobernar. Desde luego que son compañeros que fueron aliados no solo en el proceso interno, sino también en la campaña y ahora ya como ediles electos. Comentarte que estamos trabajando de la mano para sacar los mejores proyectos para Salvatierra. Con nuestros compañeros ediles de oposición aún no hemos tenido contacto con la mayoría, pero en el Congreso de la mayoría, pero en el Congreso de Autoridades Electas por ahí estuvimos saludando y compartiendo con dos regidoras compañeras de Acción Nacional. Así es. Y quiero decirte que seremos, seré un alcalde que siempre mantenga ese mismo orden con los regidores. Decirte que el alcalde y los regidores están en el mismo orden de gobierno. Así es. El presidente no es más que ellos, ni menos que ellos, somos igualitos. Y en ese sentido quiero decirte que seremos responsables de darle su lugar a cada uno de nuestros ediles. Así es. Se busca siempre sacar los proyectos, creo que con mayor apoyo de los ediles. Esto hace un ayuntamiento más fuerte. Desde luego. Así es. En la relación con el ayuntamiento saliente, con el presidente municipal Germán Cervantes, has tenido ya en la búsqueda de una mejor transición de gobierno, ¿no has tenido ya algunos acercamientos? Ya, ya hemos estado en contacto con el alcalde, nos hemos reunido un par de ocasiones. Estamos tratando ya el tema de lo que es la entrega-recepción. Ya se formalizaron las comisiones entrante y saliente para lo que es la entrega-recepción. Recordar también que la entrega-recepción legal es el 10 de octubre. Sí, sí. Pero desde luego este proceso que ya también está reglamentado, que es la entrega-recepción, los tiempos antes del 10 de octubre ya están reglamentados, están por ley. Así es. Pero también quiero decirte que esto obedece a la buena voluntad de ambas partes. Por supuesto. Desde luego que ellos no están obligados a darnos información, pero es una voluntad que abona a los procesos democráticos. Así es. En ese sentido yo he visto mucha disponibilidad del actual alcalde, Germán, y estamos ya recibiendo documentación, solicitando información, pero formalmente vamos a iniciar los trabajos a partir del 10 de septiembre. Así es. José Daniel, yo sé que estos días te has tenido que sentar y empezar a trabajar en lo que será tu proyecto, que tuviste en campaña acercamiento con la población, que tuviste la oportunidad de conocer cuáles son las necesidades más apremiantes. Me queda claro que es la seguridad un tema importante no solo en Salvatierra, no solo en la región, en el Estado, en el país, incluso en el mundo entero. Me imagino que la gente te pedía el tema de la seguridad como una atención especial, pero tuviste oportunidad de acercarte con la gente, de conocer en este recorrido por comunidades, por la misma cabecera municipal, conocer las necesidades de pulso directo con la gente. ¿Qué te decía la gente? ¿Qué necesitan los salvaterrenses? Los salvaterrenses principalmente requieren atención. Necesitan ser escuchados, sentirse tomados en cuenta. Desde luego que el tema de la seguridad es prioritario para nosotros. Claro. Y yo creo que también va de la mano. Yo siempre lo dije en campaña, vamos a atender el tema de la seguridad, pero atacando el origen. Sí. Enfocándonos en la causa que ha originado la inseguridad en Salvatierra. Y no solo en Salvatierra, en el Estado y en el país, que esos son los niveles de desigualdad social que tenemos. En Salvatierra hay sectores muy abandonados. Nuestros jóvenes no tienen las mismas condiciones para su desarrollo laboral, escolar. Nuestros niños no tienen esas condiciones de calidad de vida para poder desempeñarse, para poder desarrollarse. Creo que es ahí donde hay que apostarle. También voy a apostarle mucho al tema del deporte, a la cultura, a la educación, pero siempre de la mano de los ciudadanos. Así es. Yo creo que hay que escucharlos. Muchas veces sus necesidades no son las necesidades del presidente. Claro. Y es fundamental escucharlos, atenderlos, darles su lugar. Yo creo que todos los salvaterrenses se merecen cuando menos ser atendidos por el presidente municipal. Y se merecen minutos y horas para expresar sus inquietudes, sus necesidades. Y yo creo que es ahí donde ha radicado el abandono y la desigualdad. El presidente municipal no puede estar en todo, no puede resolver todo. Para eso tiene áreas que le ayuden. Pero si el presidente municipal no escucha al ciudadano, no se va a dar cuenta de lo que realmente está pasando en el municipio. Tocas un tema importante, es el acercamiento con los jóvenes. Hoy, pues, mucha de la delincuencia se da de la mano de jóvenes, cada vez más chicos, cada vez de menor edad. Y que un chico esté ocupado con el deporte, con la educación, con la cultura, muy seguramente estará alejado de grupos vandálicos, de grupos delincuenciales. Este es un secreto clave para recuperar a nuestras generaciones, que si hoy quizás están un tanto descompuestas, algunas generaciones o algunos miembros de estas generaciones, hay que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Entonces, ¿le apuestas a este tema? Sí, le apuesto mucho a la familia. Yo creo que la familia es fundamental. Bien, dices tú, las adicciones, el consumo de droga, hay que verlo también ya como un tema de salud pública. Claro. Pero desde luego que hay que fortalecer el tejido social. Quiero adelantarte que vamos a tener una policía turística como tal, en donde he dado la indicación ya para que se plasmen el proyecto de seguridad, donde sean principalmente mujeres, mujeres policías las que atiendan el tema turístico por una razón. Yo creo que en México tenemos exceso de madre y ausencia de padre. Necesitamos que nuestros niños sí estén con su mamá cuando la más la necesitan. Uno como padre puede ausentarse, y te lo digo porque yo tengo dos cuatitas de dos años. Y tengo una jovencita también mayor de 23 años, y yo cuando me salgo, me salí en campaña, mi esposa se quedaba con ellas. El papá puede estar o no estar, puede estar ausente, puede estar trabajando, puede estar ocupado, pero yo creo que es fundamental que la madre sí esté con los hijos. Claro. Y es la mamá quien debe estar al pendiente de ellos. Yo veo policías, mujeres, que están en turnos de noche, que están doblando turnos, que es muy complicado para ellos. Quizás muchas de ellas tengan hijos, dejen a su hijo solo en la noche, lo dejen con la abuelita, lo dejen con el tío. Y yo he pedido que se les dé un trato diferente a ellas. Que tengan horarios de día, que no doblen turnos, para que puedan estar lo más que se pueda con sus hijos en sus casas, haciendo la comida, estar al pendiente de ellos. Y yo creo que lo mismo pasa en toda la sociedad. Por eso yo te decía que hay que atender la familia. Necesitamos en Salvatierra generar esas condiciones, ¿cómo? Con mejores salarios, generando empleos, generando las condiciones para que las familias tengan un mejor ingreso. En Salvatierra, quien trabaja mayormente es el padre. Cuando no alcanza, es la mamá quien tiene que salir también a buscar el trabajo, porque no alcanza. Y si bien les va a nuestros niños, se quedan con los abuelos. Sí, si bien les va, exactamente. Porque los andan dejando en guardería, los andan dejando con la vecina o solos en casa. Yo creo que es ahí donde tenemos que apostarle. Necesitamos que el niño salga de su casa y tenga calle pavimentada, tenga electrificación, tenga espacios donde hacer deporte, donde salir en la tarde después de la tarea al arbolito, al columpio, a convivir sanamente. Yo creo que hay que apostarle ahí. Y segundo, al tema también del consumo de las adicciones. Creo que nuestros jóvenes se nos han ido por lo mismo. Y hay que tratar ese tema también, que es un tema ya de salud pública, no solamente de seguridad. Y desde luego también estoy comprometido con el efecto, con los efectos que ha causado esa desigualdad, que es desde luego la inseguridad. Y hay que fortalecer la corporación policíaca, hay que darle más capacitación al policía para que tenga mejor proximidad y coordinarnos con la federación y el Estado. Exactamente. Para allá iba mi siguiente pregunta. Muchos presidentes municipales emanados de Morena hoy a lo mejor le apuestan al apoyo de la federación para traer la seguridad a sus municipios. Incluso se habla, en el caso de Celaya, por ejemplo, de un mando único a cargo de la federación. ¿Cómo vislumbras tú la seguridad para Salvatierra en esta coordinación con Estado, con Federación? ¿Cómo será? Será una coordinación permanente. Yo creo en la corporación de policía, creo que debemos dignificarla también y sí tener mucha coordinación con el Estado y con la federación. Es un tema que nos compete a los tres órdenes de gobierno. No es un tema solamente municipal, independientemente de los delitos, que sí es del fuero común o del fuero federal, pero considero que debe haber esa coordinación, que en lo personal yo no he visto, al menos en Salvatierra. Guardia Nacional, Ejército, Andan por su lado, Policía Estatal por su lado, Policía Municipal por su lado. Yo creo que es tarea de todos, incluso también de los ciudadanos, pero sí, conmigo será una mayor coordinación. Así es. No podemos irnos solos en este andar y necesito mucho apoyo de la gobernadora y mucho apoyo de la próxima presidenta de México, Claudia Chema. Hablando de obras, vámonos ahora al tema de las obras. Hay obras magnas que siempre identifican a una administración. Hay proyectos magnas, hay proyectos además de las obras que habitualmente se hacen, pavimentaciones, electrificaciones, que son importantísimas, por supuesto. Obras magnas. Obras magnas. Tenemos ya dentro de nuestros proyectos validados un libramiento, un libramiento que le hace mucha falta a Salvatierra. Vamos a rescatar también lo que es la estación del ferrocarril. Es un lugar histórico, emblemático, muy bonito, pero que se ha descuidado. El libramiento se prevé que inicie ahí y que termine a la salida a Celaya, acá a Aurireo. Desde luego que tenemos también continuar con la segunda y tercera etapa del ecoparque El Sabinal. Mi papá hizo El Sabinal en el año 2000. No, bueno, sí, ya hace mucho. Él fue el que se aventuró y para bien de los salvaterrenses tener ese ecoparque que está sobre la ribera del río Lerma. Y desde luego que hoy por hoy es el destino turístico más visitado, no solo de Salvatierra, sino de la región. Ahí confluye todas las familias los domingos a hacer la carne asada, a llevar a los niños, a desestresarse, a convivir en familia. Yo creo que hay que darle continuidad. Mi papá se quedó en una primera etapa y yo traigo el proyecto de continuar la segunda y la tercera etapa y desde luego complementarlo. Sé que por ahí esta actual administración ha iniciado los trabajos para una primera etapa de otro parque. Pero desde luego que debemos coordinarnos y debemos enlazarlos también. Todos los espacios públicos que se rescaten son para bien. Y en ese sentido lo traemos. Traemos también el proyecto de una agroindustria en la zona de San Nicolás de los Agustinos. Creo que le va a venir muy bien al campo salvaterrense. Hace falta apoyo al campo. Pero antes de que me platiques del campo, quiero hacer un paréntesis. Hablábamos de la familia, de este contexto familiar. Vienes de una familia con la política desde muy chico, con tu papá emanado del Partido Acción Nacional. Fue presidente municipal de Salvatierra también por este partido político. Hoy tú llegas a este mismo puesto que ocupó tu papá hace algunos años atrás. Pero ahora por Morena. ¿Cómo son las reuniones en familia con esta diversidad política? Son muy buenas. Fíjate que mi papá es una persona que admiro y lo digo con orgullo. Y siempre he tenido su respaldo de él. Siempre, siempre, incondicionalmente e independientemente de la forma de pensar. Que a veces no hemos coincidido, pero me respeta y desde luego que me apoya. Y en este proyecto, pues desde luego que no fue la excepción, tuve todo su respaldo, tuve todo su apoyo. Y así será en la administración. Él ya trae mucha experiencia, ya fue presidente municipal. Y creo que él me va a hacer un gran aliado, un gran respaldo para mí. También quiero decirte que, pues bueno, llegamos por Morena. En Salvatierra soy el segundo presidente municipal que ya ha tenido padre presidente municipal. La primera fue la exalcaldesa Lupita Nava. Su padre, don Carlos Nava, fue presidente municipal. Y bueno, ahora me toca a mí el segundo. Mi papá fue alcalde y ahora me va a tocar a mí también. Eso también va a ser parte de la historia. Sí, claro. Porque soy el segundo. Y que han convivido con política, ustedes como segundos presidentes municipales, después de sus papás, que han convivido con política desde muy chicos. Así es. Y esto los hace ya con un tanto de experiencia. Me voy a regresar ahora sí a las obras y estábamos hablando del campo, justamente. El campo era una de las principales entradas económicas de Salvatierra. ¿Cómo va el campo? El campo ha estado de lado. Lo han dejado de lado con administraciones ya anteriores. El campo era nuestro primer ingreso en el municipio. Ahorita son las remesas, el dinero que llega a Estados Unidos, nuestros paisanos a quienes mando un gran saludo. Pero hay que fortalecer el campo, no solamente con insumos, no solamente con semilla, con fertilizante. Creo que hay que ir más allá. Hay que tecnificar el campo, hay que actualizar el campo. Traemos también un proyecto ahí con un compañero amigo agrónomo que vamos a, de alguna manera, darles capacitación y darles la educación para que ellos puedan tener almacenamiento de agua para que puedan tener riego por goteo todo el año. Así es. Entonces, necesitamos áreas entre los productores para que puedan hacerse esas cámaras grandes de almacenamiento de agua. Y también hay que tecnificarlo, ¿no? Yo creo que hay que apoyarlos mucho. Hay que destinar recurso, presupuesto municipal, para el área de tecnificación y actualización en el campo. Y también darle de la mano con ellos, ¿no? Ellos solamente, a los que son productores de temporal, pues les va muy mal. Sí. Cuando no les llueve, les llovizna. Sí, claro. Y ahorita, bueno, llovió, pero ahorita ya se están empezando a inundar y no bueno. Exactamente. Yo creo que es bueno ir de la mano con ellos, escucharlos. Claro. Y será prioridad para mí el campo. Hablando de los migrantes, como ya lo comentabas, hablando de los migrantes, Lidia, Denise García Muñoz, luego, señalaba precisamente, pues, o anunciaba la desaparición de la secretaría como tal. No se descuida el tema. Sin embargo, para Salvatierra sí es importante el tema, porque es el primer ingreso económico. Así es. ¿Qué proyecto tienes en ese sentido? En ese sentido, vamos a fortalecer el área de atención al migrante. Tenemos más de 20 clubes migrantes, ya legalmente constituidos, que son gente que siempre ha apoyado y apostado por su comunidad. Tenemos clubes que, a pesar de que ya no existe el programa como tal, 2x1, 3x1, ellos siguen contribuyendo a que sus localidades, a que sus comunidades estén mejorando y no tienen ninguna resistencia o duda de mandar ellos el dinero, porque tienen toda la confianza de que va a ser para beneficio de sus niños, de sus hijos, de su comunidad. Y vamos a fortalecer esa área. Para mí es fundamental tener esa integración y esa comunicación con nuestros migrantes, que son muchos, y desde luego les mando un gran saludo y decirles que vamos a trabajar de la mano con ellos. No solamente el área de atención al migrante va a servir para lo que sirve ahorita, que es para sacarles cita para las visas, que además les cobran, eso es algo malo. No bueno. Todavía les cobran. Yo creo que eso va a cambiar. Y no solo eso, vamos a hacer un gobierno transparente, un gobierno legal, un gobierno que actúe de la mejor manera y Salvatierra le va a venir muy bien. Vamos a implementar la cuarta transformación ahí en el municipio. Me voy muy rápido porque ya tengo el tiempo encima. El turismo, híjole, Salvatierra es riquísimo en lugares, además del Sabinal, por ejemplo, pero en la cabecera municipal de edificios. Sus nieves, lo tengo que decir, la nieve más deliciosa. Lo siento, Dolores, pero la tiene Salvatierra, para mi gusto. Tienen mucho donde ser ya una potencia importante, bueno, ya lo es, para seguir creciendo en materia turística. Sí, vamos a fortalecer los productos turísticos que ya están consolidados, como es el tema de Marquesada, La Larga y la Quesadilla, Salva Blues, festivales de rock que también están, que ya llevan algunos años. Vamos a fortalecer lo que ya existe, pero también vamos a innovar, vamos a implementar más productos turísticos, que desde luego te lo comento, no puede haber turismo si no hay primero seguridad, no puede haber turismo si primero no hay orden vial, si no hay infraestructura, si no hay un orden para que nuestros turistas lleguen y puedan entrar fácilmente a Salvatierra sin necesidad de estar bloqueados o no hay algún estacionamiento. Necesitamos una ciudad limpia, limpia, con señalética, que nos ayude a que fluya mejor el turismo, pero desde luego que va de la mano. Con movilidad en el centro de la ciudad, que también es otro tema que seguramente estarás abordando. Ya traemos una empresa de ingeniería vial que nos va a apoyar en el tema de movilidad, de señalización y yo creo que eso va a ser fundamental, al menos en el primer cuadro. Ahorita lo vamos a hacer solamente en el primer cuadro por el tema de recurso, pero lo estaremos implementando en tres etapas. Irá creciendo, irá creciendo a raíz del primer cuadro. Te quiero agradecer mucho, presidente municipal electo. Agradecerle a todos ustedes el espacio, agradecerle a Expresa TV y estás invitada a Salvatierra. Por favor, por favor, llévenme a Salvatierra, José Daniel Sámano Jiménez, presidente municipal electo de Salvatierra. Vamos a tener buena relación con Salvatierra. Vámonos a la pausa. Regreso, tengo más.